Hola a todos, soy Ale y bienvenidos una vez más a mi canal. Os voy a enseñar una receta de carrot cake saludable, sin adición de azúcares añadidos y sin harinas refinadas. A mí me hace mucha ilusión enseñar esto porque he estado probando las recetas y haciendo combinaciones para que esté bueno y sepa a lo original. Quiero explicar un poco sobre cómo endulzaban antes. La miel se utilizaba desde hace muchos siglos para endulzar, desde la prehistoria hasta la edad antigua. En la edad media también, al llegar la caña de azúcar a Europa, la gente empezó a ver este producto como algo súper lujoso, algo muy apreciado. Era un condimento, no era usado como un endulzante, como un edulcorante, no, era un condimento más. Se usaba para platos principales, la gente humilde, lo que me tocaría ser a mí en esa época, que no tenía dinero ni recursos para endulzar sus postres, etc. Lo que hicieran, usaban frutas y verduras. Por ejemplo, higos, utilizaban calabaza, usaban remolacha, usaban zanahoria. La producción del azúcar fue baratándose ya que se empezó a implantar en diferentes sitios de Europa y desbancó la miel. Por lo tanto, aquí ya empezó a usarse el azúcar como endulzante en los postres. Dicho todo esto, pasemos un poquito al origen del carrot cake. El origen del carrot cake no se tiene muy claro, pero como os he dicho antes, las personas humildes en sus casas no tenían dinero para costearse azúcar o miel. Por lo tanto, endulzaban con verduras. Se cree que el origen del carrot cake se basa en un pudín de zanahoria. Fue evolucionando hasta lo que conocemos ahora como carrot cake. Ya sabiendo un poco el contexto histórico sobre los endulzantes y el carrot cake, pasemos un poco a la parte nutricional del vídeo. Os quiero explicar un poco sobre los carbohidratos. Los carbohidratos son una de las fuentes más importantes de energía para nuestro organismo. Se dividen en dos tipos, en simples y complejos. Los simples son aquellos que se conforman por una a dos moléculas. Y los complejos son aquellos que se forman de tres a muchas más moléculas. Los carbohidratos complejos, al tener tantas moléculas, se absorben más lentamente por el organismo. Los carbohidratos simples, al ser una estructura tan fácil, es decir, que se conforman de tan pocas moléculas, se absorben muy rápido por el organismo. Lo que hace que nuestro cerebro se estrese y ordene al páncreas la liberación masiva de insulina. La insulina es una hormona que regula los niveles de glucosa, azúcar en sangre. Esto hace que el azúcar caiga drásticamente. Lo que hace que queramos más azúcar para restablecer nuestros niveles originales, porque ha bajado súper repentinamente. Entonces esto es un ciclo sin fin, porque nos va a hacer comer y comer y comer, porque vamos a querer más azúcar y más azúcar. Aparte de ser malo por eso, ya que desestabiliza nuestro sistema nervioso, nos ocasionaría problemas de obesidad. Dicho todo esto, pasamos a la receta. Para esta receta, aparte de no usar azúcares refinados, voy a usar una harina integral. Os voy a dejar en la cajita de descripción todos los ingredientes y el procedimiento a seguir. Este zumo es maravilloso. Ahora voy a triturar los dátiles con la leche vegetal o bebida vegetal, para que se incorporen mucho mejor en la masa. Montamos solos durante 10 minutos y le añadimos luego el aceite de oliva virgen extra. Lo seguimos montando durante 10 minutos más. Añadimos la zanahoria con el jengibre rallado y los dátiles con la bebida vegetal. Luego añadimos la canela y la levadura en polvo y la colamos bien. Voy a añadir la harina de espelta integral en 3 partes. Y no la cuelo, ya que la fibra se quedaría encima del colador y no la añadiría a la masa. Estoy incorporando la harina con la espátula y no con la máquina, ya que quiero evitar que el bizcocho quede apelmazado. De base del molde estoy poniendo papel sulfurizado para evitar que se pegue el bizcocho. En las paredes del molde no hace falta poner aceite, ya que lo podemos despegar luego con un cuchillo o una espátula. Voy a hornear el bizcocho a 180 grados durante 35 minutos. De todas maneras, siempre pinchad en medio para ver si está cocida la masa, porque depende de cada horno. Estos son los ingredientes para la crema de queso. Voy a usar un queso Philadelphia 40% menos de grasa que el original. Ahora voy a hacer una pasta con los dátiles y la bebida vegetal, para que sea mucho más fácil la incorporación a la crema de queso Philadelphia. Vamos a batir un poco el queso Philadelphia primero, antes de añadirle la pasta de dátiles. ¡Vamos a tener un placer! ¡Vamos a tener un placer! ¡Vamos a tener un placer! ¡Et voilà! Ya la tenemos lista para disfrutarla. Espero que os haya gustado la receta y que la hagáis. Si la hacéis, etiquetadme. Mi Instagram os lo dejo aquí, es Alex Cousin. ¿Cómo está el canal? Y ahora llega el mejor momento. Voy a probar la tarta que he hecho. Después de haber probado ese maravilloso carrot cake, os voy a explicar unas conclusiones que he extraído a partir de toda la información que he encontrado. Los estándares que tenemos de nivel de dulzor o los umbrales de dulzor no se adecuan a lo que eran hace mucho tiempo, que no estaban acostumbrados a comer miel, azúcar y todas esas cosas por lo caro que eran. Entonces siento que para ellos era suficiente endulzar con verduras o frutas. No tenéis dátiles endulzando con una fruta muy madura, con mucho poder edulcorante, como puede ser el plátano maduro o las manzanas maduras o las peras maduras. Finalmente deciros que muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle a like. Si os gusta este tipo de vídeos que van a seguir, no olvidéis suscribiros a mi canal para más contenido y por favor, si queréis, compartir este vídeo para que llegue a más gente y a ver si alguien se anima a hacer este carrot cake saludable. Muchísimos besos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.